¡Hola! No habíamos podido venir, pero bueno, hoy el tiempo nos acompaña y hicimos el esfuerzo de venir, pero con gusto estar acá. Así que Horacio, bueno, ahora estás, me decías, venís de Colombia, me decías. Sí, estamos, estoy jugando en Artesano, en Nueva Albecia, y bueno, ahora el fin de semana, si Dios quiere, y nos va bien el resultado y ganamos, podemos lograr uno de los objetivos que es ganar el primer campeonato puerto que se juega, jugamos con el que va adelante, a dos puntos, o sea que tenemos la chance intacta de conocer el campeón. Horacio, es complicado para un jugador que tuvo la posibilidad de siempre jugar acá en Montevideo, ir hasta allá, hasta Colonia, me decías, dos veces por semana más o menos? Sí, a veces es dos veces, a veces es una, depende de la semana, pero no, está, relativamente estás más cerca, yo he ido a jugar al interior y para ir a jugar a Bande de Artigas tenía que vivir allá, entonces ahora me queda más cómodo, pero igual el viaje en la semana se hace complicado. Horacio, hablando un poco de lo que ha sido tu trayectoria, arrancás en Danubio todas las inferiores? Sí, Danubio de séptima a primera, tuve un paso corto de primera de dos, tres partidos y de ahí ya me fui a la institución. ¿Quién te subió a primera de Danubio? Y a mí, cuando subo estaba Fossati de técnico, en el 2000, yo alternaba en tercera y bueno, en una ida a la selección cuando volví, ya me sumó a la plantel principal. Así que, en ese plantel principal de Danubio, ¿quién eran los jugadores que habían? Y Richard Núñez, Reco, Reco, ahí iba a decir, Richard Núñez, Cabeza Delgado, Miliónico, Chabantón, había un grupo lento de jugadores. Cuadrazo, en Danubio. Sí, creo que al otro año enseguida salieron campeones, pero sí, la competencia era muy difícil porque había muy buen plantel. ¿Te tocó jugar mucho ahí en primera en ese año? No, no, ya te digo, jugué tres partidos y al otro año, mismo por el partido, plantel que había, decidieron contar el préstamo a Cerro y bueno, me fui en 2001 a Cerro. Así que bueno, ahí a Cerro ya es en el año 2001 y ahí en Cerro, ¿con qué te encontraste? Teniendo en un buen sentido la palabra, todas las comodidades o lo que implica jugar en Danubio y un cuadro como Cerro, que a veces se maneja siempre que tiene alguna dificultad que otra. ¿Con qué te encontraste? No, sí, como todo, no es lo mismo en infraestructura, pero me encontré una institución espectacular en la cual uno se hizo hincha, la gente, la hinchada. Compañeros muy buenos, estuve técnico de Culaca que fue uno de los primeros técnicos que tuve primero y me ayudó mucho, mucho con Cefo. Y nada, uno intentó hacerlo mejor y bueno, tuvimos un lindo pasaje por Cerro y después de ahí ya, ya no pudo saberlo. Y ahí bueno, ese pasaje de Cerro, ¿y ahí cómo llegaste a Cerro en la oración? Y a mí me había comprado la gente del Grupo Casales en el centro, o sea, Danubio. Y bueno, llegado a fin de año me dijeron que iban a apostar a que me fuera bien y me iban a llevar un equipo grande, y bueno, ahí tenía que mostrar en sí si estaba para cosas importantes llegando a Nacional. ¿Se hizo complicada llegar a Nacional o ya te he seguido? No, no, fui, me adapté rápido, estaba Carreño ahí también, con un muy buen plantel de jugadores. Me adapté rápido y bueno, después salí a Nacional ya, el primer año que llegué, tuvimos una suerte de ganar el torneo y eso a un plantel o a cada uno de los jugadores ganar en un y en un equipo, es importante. Recuerdo mal, o en un clásico te pegaron una patada y en seguida te sacaron del partido, ¿puede ser o este mal en el morello? Sí, sí, fue un 2003 creo que fue. ¿Visera? Sí, Visera, iba dos, tres minutos al partido. Yo venía recuperándome del tobillo y bueno, justo me enganchó en el pie lastimado y no pude seguir después. Hablando ahora de los clásicos, ¿cuántos jugaste, si recordaste y cuánto ganaste y cuánto perdiste? Más que nada, digo yo que te llevaba en la mente que los que ganaste, ¿no? Gracias. Sí, no, me acuerdo que perdimos uno, ese clásico, el de la lesión, lo perdimos 1 a 0, después perdimos otro, ¿el de Chilaber? El de Chilaber, 3 a 1, 3 a 1 creo que fue. ¿También lo empeñado puede ser? Sí, sí puede ser. Pero la final del uruguayo la jugaste con el tiro libre de la mitad de la cancha de Chilaber, que hace el golicera o ya no está en las elecciones nacionales. Ese fue creo, el partido que yo lesioné. A la noche. No, vos te lesionás en una tarde. No, no, entonces el de tiro libre de Chilaberro lo recuerdo, pero creo que perdí 3, gané 4, gané alguna cosa así, y empate en el primer. ¿Goles convertidos a Peñalol? ¿O andó por nacionales, no? 3, 4, creo que sí, con 6, no, todo. Sí, me recuerdo un clásico, que le pegás un penal con la derecha y otro con la izquierda, me recuerdo que toda la prensa, cuando te hace alguna nota, siempre te habla de ese partido, de los pelear y eso, ¿no? Sí, se recuerda ese partido por los penales, porque nunca había pasado esa situación, pero bueno, en sí el partido se perdió, que era lo que siempre yo dije, que la gente se olvidó del resultado, o nadie se acuerda de ese resultado, porque se acuerda más de los penales. 4 a 2, si me recuerdo mal. Sí, 4 a 2, 4 a 2, bueno. Bueno, después del internacional, de ese pasaje que tuviste al nacional, el grupo ahí, ¿pertenecías al grupo casal todavía? Sí, claro. ¿Y ahí te vas al Inter de Milán? De ahí me voy, y vendido al Inter, y cedido a Cagliari, y bueno, de ahí empezó mi carga, digo, fuera del país, ¿no? Y ahí, bueno, te cedo en la Cagliari, y en Cagliari, ¿cuánto te tocó jugar? No jugué mucho en Cagliari, los primeros partidos llegué y jugué, pero bueno, después siempre cuento lo mismo, ¿no? El fútbol, cuando uno se va de acá, se da cuenta que no es tanto como lo vimos nosotros, que juega mejor, es el que tiene que jugar. En Europa es más, ¿cómo te puedo decir? Es un trabajo y lo usan más como un negocio, y bueno, a la hora de comprar y vender jugadores, o no hacerlo jugar, que era lo que me pasaba a mí, para devaluar y después comprarme el equipo, fue lo que me pasó cuando llegué a Cagliari, y jugué algunos partidos al principio, y después la idea era que no jugara tanto, porque el equipo me quería comprar, entonces, era muy caro para comprar. Así que bueno, el otro pudo comprar ahí el Cagliari, serías perteneciendo al Inter-Metal, y después de ahí, ¿cómo llegas a España? ¿Te dan a préstamo? No, yo por eso que te digo que no jugaba, hablé con mis empresarios, y le dije que me volví a Montevideo, porque necesitabas jugar, si bien cuando te vas, te vas a hacer una diferencia económica, a estar bien, o a tener todo lo que soñaste cuando sos niño, en ese pasaje por Cagliari me faltaba jugar, entonces yo entrenaba toda la semana, y llegaba el fin de semana, estaba afuera, y me iba a mi casa reabarcaba, y en un día, me puse a pensar que necesitaba, o extrañaba estar dentro de una cancha, y sentirme jugador, y bueno, hablé con la gente que me venía para acá, para volver a agarrar ritmo de partido, y todo, y en el interín de que les dije que me venía, salió la posibilidad de ir a Albacete. ¿Y ahí en Albacete cuánto jugaste? Y en Albacete creo que jugué 12 partidos, como faltaban 12 para terminar, y después me lastimé un menisco, y me vine a operar acá, y eso cuando volvía a Europa, me fui a Suiza. ¿A la sopa de Suiza te asustó? Sí, en Albacete estaba el Toni, y Nico Oliveira, fueron los compañeros que me construyeron en ese plantel. Ahí estamos hablando de España después, bueno, volvés a lo que es el fútbol europeo, y ahí en Suiza, ¿cómo que te encontrás? En Suiza es difícil, para mí se me hizo muy difícil, por el tema del clínico, de un momento a otro, los días eran cortitos, y había días por todos lados, y bueno, a los, creo que cinco meses de estar ahí, hablé con mis empresarios, y le dije que no me adaptaba a quedarme, porque estaba muy frío, y que no era algo que soportaba, estar allá solo, y prácticamente encerrado, no era para mí. Es complicado, cuando tú vas de tu país, y bueno, tenés que estar, no decían de la palabra, estar encerrado, así, porque, ¿qué idioma te perjudica a veces el frío, como decís vos? Eso es complicado, eso se extraña mucho del país, ¿no? Sí, yo siempre digo lo mismo, yo extraño del barrio, porque yo, soy de acá de la vuelta, soy de Flor del Maroño, o sea que, que siempre, que me voy del país, o que me fui del país, extrañaba el barrio, y a veces estar solo, como decís, y el idioma que no ayuda, es un poco complicado, pero bueno, la ida, a Grasoper, no fue una decisión día, fue, fue algo que, que había en otras opciones, y se decidió ir para allá, más que nada, también porque el Inter, quería que yo me quedara, cerca de, de lo que era Italia, y, y los alrededores, y bueno, después de, de ese pasaje, no tuve la suerte de venirme, para Baracet, ahí si te tocó, estar más cerca, de tu país, de tu familia, venirse al Flamengo, nada más, un cuadro importante, grande de Brasil, y ahí, en Brasil, como te encontrás? Brasil es espectacular, el equipo, la gente, la institución en sí, tuve la suerte, que salimos campeones, también, de un torneo, que hacía, creo que, 16 o 13 años, que no ganaban, que se apostó fuerte, a un plantel, ellos tienen, 4 torneos, por año, y bueno, se apostó fuerte, un plantel, para, para jugar la Copa de Brasil, que es lo más directo, de clasificar a Libertadores, y bueno, ya me dio la fortuna, suerte, o el plantel mismo, que teníamos, que nos fue muy bien, y pudimos conseguir el título, quedamos muy bien, en Brasil, después de ahí, de tener ese pasaje, en el Flamengo, ¿pegar la vuelta de Uruguay, a jugar al Bellavista? si, tuve un tiempito corto, jugando al Bellavista, también estaba ese, de que extrañaba, mi hijo vivía acá, en ese entonces, entonces, se hacía un poco difícil, lo bueno que tenía Brasil, que te daban un fin de semana libre, y en dos horas, te daban en tu casa, pero, pero si, volví un tiempo, pero fue corto, creo que fueron, tres, cuatro meses, y después, y después, y jugadores, de los de antes, digo, conocidos, el Gato Tancredi, después estaba, los que estaban por dejar, o más grande que nosotros, el Pato Ferrari, después, a ver, y Partil y Car, de acuerdo, no había muchos, en ese momento, Buriá, que estaba el arquero, no, muchos, muchos jugadores, que salieron ahí, algunos sí, porque, porque los recuerdo, ahora igualmente, se me van a escapar a algunos, pero, pero eso eran los que, no es la buena. ¿Portugal, ahora sí? Portugal, lindo, torneo, creo que, un poco desparejo, porque hay, tres o cuatro equipos, que pelean el campeonato, y el resto, están en mitad de tabla, o pelean, los que están en zona de abajo, o pelean por un sender, pero es muy, muy marcado el campeonato, y siempre, más o menos, sabes quién, quién lo va a ganar, que son los equipos grandes, después, una experiencia, de ir con Pablo, con Pablo Castro, que lo tuve, en Bellavista, y bueno, tuve la suerte, de hablar allá, con el entrenador, que pidió, todavía pedía, un lateral, o un volato por izquierda, que pudieran, las funciones, yo recomendé a Pablo, y tuvo la suerte, de viajar por primera vez, y bueno, una experiencia linda, el equipo, no fue, de las mejores temporadas, pero, pero creo que, que se cumplió, con el objetivo, que siempre era, estar ahí, en mitad de tabla, después, bueno, te tocó ir al fútbol argentino, a Quilmes, si, a Quilmes, llego, no es el mismo muchacho, que, que me llevó, a Portugal, me hizo contacto, en Argentina, y bueno, Quilmes, estaba en la B, ahí, un equipo, muy lindo de jugar, en la ciudad, espectacular, no fuimos tan protagonistas, en el campeonato, pero, pero bueno, tampoco es que quedamos, ahorita de tabla, lo tuvimos, por ahí arriba, pero, ya te digo, el equipo en sí, las instalaciones, la gente, la ciudad, adivina, la verdad, para jugar, en la B de Argentina, es un campeonato hermoso. Después, bueno, tenés el pasaje por Quilmes, un cuadro, como decías vos, hermoso, Quilmes, te toca ir al fútbol mexicano, a Puebla, además. Si, ahí me vino a buscar el Aquino, el Abuel Aquino, que es un uruguayo, que vive allá, que iba a empezar a trabajar con jugadores, y bueno, nos reunimos en Argentina, y me contó el proyecto que tenía, que después, vino y fundó Torque, acá es el fundador, ahora, no sé si lo tiene, pero fue el que abrió el equipo de Torque, el que lo inició acá, y bueno, me dijo que iba a empezar a trabajar con jugadores, que a él le gustaba, a él, me dio a gustar, poder trabajar con ellos como primer jugador de él, y después, ir metiendo algunos más, y sí, en Puebla no fue bien, la verdad que, hice un buen torneo, y también me encontré con muy buenos compañeros, como el Bola González, y de Álvaro Fernández, que ya se lo voy a llevar allá. después de tener ese pasaje por México, vení nuevamente a Uruguay, y a Sato, vine a jugar la liguilla en el 2009, yo había estado en Cerro, con Acevedo, y bueno, me salió lo de, yo me volví de Puebla a Uruguay, estuve un tiempo en Cerro, y después me fui a México otra vez, en el principio, me iba a retomar, a renovar el contrato de Puebla, pero bueno, salió la chance, de ir a Atlante, vine a jugar la liguilla, con suerte la ganamos, y de ahí, en la vuelta, fui a Atlante, que estaba, vivir en Cancún, para cualquiera, es espectacular, mi equipo estaba muy bien, había ganado, el torneo anterior, y estaba clasificado, con un saludo de clubes, la experiencia es divina, vivir ahí, también, se van a la familia, porque ahí, ya mi hijo está, un poco más grande, se pudo ir, un tiempo activo, y los muchos amigos, ven desde allá, que pueden poner los dedos, porque siguen jugando, ¿Pues en Uruguayo, que estabas ahí, en Atlante o no? Si, en Atlante, si, era el único, había, cinco argentinos, y yo, muy bueno estar con todos, y después, con tres o cuatro, mexicanos, que no, y ahí, nuevamente, bueno, venís a Uruguayo, venís a Central Español, si, llego a Central, yo estaba en Atlante, con un trato todavía, pero te iba, extrañaba mucho, y bueno, solté la posibilidad, de venir a Central, porque estaba en bares, a Levy, que no tengo un trato con él, más allá de no, de no, tenemos amigos en común, entonces tenemos, una amistad ahí con Mario, y bueno, hablamos, y decidimos volvernos, y bueno, después, a los, creo que pocos partidos, cinco o seis, que estaba Mario, en el equipo, no se podía ganar, y no se conseguían los resultados, pero Mario salió del equipo, y, y uno se quedó, más que nada, por el compromiso, de haber venido, pero, pero no, no fue uno de los mejores, cumplidos, digo, dentro de un plantel, por la internet que había, Volver a Senadores, que manda a Mario Salalei, y no se ven con el primer hoy, ¿alguna vez tuviste algún llamado, de primer hoy, para ir a la primer hoy, o no? O sea, pago en sí, concreto, concreto del presidente, o si hubo algún sorteo, con algún allegado, o dirigente del equipo, pero, pero yo siempre lo dije, ¿no? Si uno puede, mi punto de vista, no quiere decir que sea mal, jugar el uno con el otro, si uno es el referente de un equipo, porque en el caso, creo que, que fui yo, de Nacional, yo creo que, que, para mi carrera, o para la gente mismo, sea, sea lindo, verme después, con la calcita de Pedro, lo que siempre dije, también lo mismo, ¿no? Uno es de, hincha de Nacional, y, y defendió los colores, y, y, de toda la vida fui hincha, pero a la hora de trabajar, digamos, es un trabajo, y respeto, también los que, a los que estuvieron, de los dos lados, ¿no? No hubiese sido, entonces, ni él. No, no sé si lo hubiese ido, sino que, no se dio, y, y la idea mía, desde un principio, siempre fue no ir, ¿no? Intentar, hacer lo posible, porque no ir, acá, el jugo es así, a veces, y hay momentos en la vida, que no es el decidir, a tener que tomar esas decisiones, pero en mi caso, no me preocupa. Horacio, después de ahí, de Central, tu segundo pasaje, por Nacional, ahí, en segundo pasaje, por Nacional, ¿con qué te encontrás? Un Horacio Peralta, más maduro, los años pasaron, que, que regresen a la institución, el cuadro grande, ¿con qué te encontrás ahí, Nacional? No, eh, uno volvió a su casa, porque, en el 2010, cuando yo volví de Nacional, fue que era el, sueldo más bajo del 2010, volví porque quería volver nomás, y porque, sabía que me sentía cómodo, y que iba a estar bien, eh, la gente, la misma de siempre, las instalaciones, estaban un poco mejores, el equipo, estaba un poco más ordenado, de lo que, de lo que yo me había ido, en el 2004, y bueno, también, volví por Luis González, que estaba de técnico, que fue, el primer técnico, del curso de Lille, en Danubio, bueno, así, me dijo, que sabía que iba a estar bien, porque, porque era donde yo me sentía cómodo, donde me gustaba jugar, y, y bueno, como te digo, el, el fútbol, y los técnicos, a veces, es injusto, tuvo 4, 5 partidos, también Luis se fue, tuve la suerte, de jugar bastante, a pesar de que, de que venía, con muchos jugadores adelante, conseguí la titularidad, y, y quedaron con el puesto, en la segunda vuelta nacional. ¿Se hace complicado, gracias por la estructura, de un partido grande, ¿no le hace? Sí, en mi caso, a veces ayuda, el ya haber estado, pero, pero sí, a veces es complicado, porque, porque la competencia es mucha, hoy en día, se ve, el nacional, puede armar el equipo suplente, y jugar todo el campeonato, y pelearlo, con los sentimientos que tiene, entonces, a veces es complicado, porque, ¿Nunca, después de ese pasaje, porque si no, nunca, puedes armar más de nacional, para jugar, nuevamente nacional? ¿Algún votaste o algo? No, sí hubo algún acercamiento, después de que me fui, pero, claro, ya sabe, a veces, que, como que los años, en cierta edad, en el fútbol, a veces, son un poco descartables, pero, no, yo estoy contento, con la vuelta, que estuvo en la ciudad, en 2010, que pudimos lograr el campeonato, el primer campeonato, lo perdimos por un punto, cuando veníamos mal, y, bueno, después, en la segunda vuelta se ganó, y, se salió campeón con Juan, y en la primera etapa, con Marcelo, cuando estuvo en técnico, salió de Fodil. Así que, bueno, Adilio Fodil, y su segundo pasaje, por nacional. Cerro Largo? Cerro Largo, yo, después de, después de nacional, después que fui nacional, eh, intenté, o dije que iba a dejar, porque estaba un poco cansado, y, bueno, vino la opción de Cerro Largo, por el intermedio, de un amigo, y, y nos juntamos con el presidente, que ese paso por Cerro Largo, no fue bueno en lo personal, porque uno se tenía que irle, estar en el Uruguay, pero tendés que ir a, a la otra punta del país, y, y, como todo, yo siempre dije lo mismo, que, que en el equipo que jugaba, por gusto, o, 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 no lo hacía por plata, era nacional, y después fue en Cerro, que, que me hice hicha, y en Cerro Largo, cuando hablamos con el presidente, decidimos de que, de que iba a tomar un desafío lindo, de irme a, a jugar en Cerro Largo, que el equipo, ascendía, o estaba peleando abajo, y, bueno, después hubieron problemas, económicos, que era lo que yo le había dicho, al, al presidente, en ese entonces, de que, de que lo único que no podía hacer, que, que al equipo no se le pagara, porque como referente que iba, que él me pedía como referente del Brotel, era algo que no me gustaba, y fue lo que, lo que pasó después, bueno. Horacio, Patriotas de Colombia? Patriotas, me iba a buscar el presidente, tuve una reunión con él en Argentina, eh, apuntaban a llevar a, a tres o cuatro jugadores, para, para andar, militar de tabla, porque Patriotas es un equipo chico, en, en Colombia, y bueno, un, un equipo de trabajo nuevo, un entrenador nuevo, que venía de juveniles, y, y teníamos que, que ayudar con lo que se podía, eh, lo arreglamos así con el presidente, estuve, estuve con Nico Biconis allá, eh, que es el arquero que, que estuvo en Raffles acá, eh, que ese año fue espectacular, después se fue a millonario, y si, hicimos un buen, un buen campeonato, pero, pero, bueno, también el, el tema de Colombia, como que no tienen mutuales de jugadores, ni, tiene que, que a veces es complicado, el tema de los sueldos y todo, y, parte de la, de la salida de ahí, por, 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 por eso lo detrasamos. Horacio, después nuevamente al Uruguay, y venís a hacerlo. Sí, con Pablo, con Pablo Rodríguez, eh, Eh, a Pablo yo lo tuve, en, en Nacional, como ayudante de Marcelo, ayer, y cuando yo no estaba en el plantel de primera, pedía, a pesar de que ya era grande de edad, pedía para jugar en, en tercera, porque, Pablo hacía jugar muy bien el equipo, muy parecido a lo que era Marcelo, y, y para no perder ritmo, ¿no?, porque en el momento que, que uno fuera, llamado, tenía que estar bien, y bueno, hice una buena amistad con Pablo, y, cuando vino a hacerlo, eh, fue con uno de los primeros que habló, que, que, que quería que volviera, o quería volver a dirigir, y que me necesitaba en el equipo. Así que bueno, estuviste ahí en Cerro, otro pasaje por Cerro, Cerrito. Cerrito fue una apuesta, eh, a veces complicada, a veces toma desafíos, o cosas complicadas, porque, porque cree que, que puede ayudar, y, y se da cuenta de que, bueno, hay, en momentos podés ayudar, en algunas cosas, y en momentos no. Cerrito fue una apuesta complicada, porque Cerrito estaba muy, muy mal, hablamos con el presidente, teníamos que llegar dos o tres jugadores, a ver, más que nada, arreglar un plantel, supuestamente, de jóvenes, que, que no venía muy bien encaminado, pero bueno, los tiempos cambian, a veces, los códigos, y las cosas de antes, no son las mismas de ahora, y nada, no se hizo por el campeonato, y, y la verdad que, fue una de las, de las cosas malas, porque uno, siempre que va a un equipo, empieza, piensa en ayudarlo, y de sacarlo adelante, y Cerrito no lo podés. ¿Wander de Artigas? Wander de Artigas, fue un sueño, del presidente, que tiene Wander, y, que es un amigo, que es Rafa Monge, que siempre dijimos, de ir a jugar allá, porque era el equipo de ellos, y el equipo de la ciudad, yo fui el primer año, cuando estuve en Cerro, que no estaba, en la Copa se juega, cuando acá está parado el campeonato, le pedí a Pablo para ir, para llegar con más ritmo, a lo que era el campeonato, y, y me dejó viajar, iba y venía, y entonces, es un poco complicado, en el semifinal, y ya no pude ir más, que fue cuando empezaba, el campeonato acá, y el segundo año, que me llamaron de Wander, ya me pidieron la exclusividad, y que me quedara con ellos, hasta la final, o hasta que, quedara eliminado, y bueno, tuvimos la suerte, de salir campeones, y, y lograr el cuarto, cuarto campeonato para Wander. ¿Qué te deja el pasaje, por la selección uruguaya? No, hay recuerdos, y orgullo, porque uno, cada vez que vestía, la candidatura de Uruguay, era un orgullo, y siempre lo digo, ponerte la candidatura de Uruguay, puedas por tu familia, jugas por el, por el almacenero, en mi caso, jugas por el almacenero, por el amigo, que, el feriante, por el, vestirte la candidatura de Uruguay, eres todo un país atrás, me deja, un poco la espina, del no poder haber jugado, nunca, en eliminatorias, más allá de haber estado, en la selección mayor, que es, el dele que me quedó, en lo que, en lo que es la selección, después, gracias a Dios, tuve el trabajo de Uruguay. Bueno, era lo que quería decir, tuviste ese pasaje, un pro olímpico, tuviste ahí, en el Nación 20, con el Pollo Rivera, y los demás, los Buehler, todos esos jugadores, de tu camada, ¿no? Sí, el Pollo es más chico, el Pollo 83, yo soy 82, sí, como te digo, eh, la selección, sí, la selección, para el, para el jugador, creo que es la poza, nosotros tuvimos la suerte, suerte, y no tan suerte, porque jugamos, un sudamericano, en Uruguay, que me lo fuimos ganar, el día de la salida, y salimos terceros, clasificamos el Mundial, dejamos a Argentina afuera, y jugar con un estadio lleno, a los 17 años, ¿Pero te devuelvo a gusto del Pollo Rivera? Claro, las topeadas del Pollo, creo que, de los recuerdos que tengo del fútbol, ese es uno de los malditos que tengo, jugar con todo tu país, apoyándote, y un estadio lleno, en el canal de Argentina, creo que, que es uno de los recuerdos más lindos, y después está, todos los pasos, como decís, sub-20, sub-23, ir a los campeonatos de la Selección, y yo, lo único que por torneos, o por eliminatorios, no pude jugar, porque, después de que yo me fui a acá, no he visitado, pero, pero bueno, me queda el mejor de los recuerdos, por excepción. ¿Un gol tenés? Hay un gol que yo hice con la Selección, en un campeonato de ese, que dejábamos a jugar, podría creer que salimos campeones, del campeonato de ese, que tuvimos a jugar un torneo, hice un gol con la Selección ahí, que no apareció mucho, en un lado, porque fue un campeonato, que no tenía tanta importancia, pero, en la Selección, creo que hay un campeonato, en la Copa Campo, en Corea, creo que se jugó, fue uno de los más lindos que hice, en mi carrera, y después, el otro, creo que, que es el clásico, que ganamos, no se acerque. ¿Y que arrancó la solda? Claro, que arrancó, no sé si el muda, que es una lindos que no hay. ¿Un técnico? No, técnico es todo, creo que de todos, se rescata algo. Ya te puedo nombrar, uno lo podría nombrar, de arranque, te nombro a Luis González, que fue el primero que me tuvo, Víctor en la Selección, y Carreño, como el gerente de la Nacional. ¿Te tocó jugar con el chino? ¿No tocó ganar mucho? Me tocó compartir el plantel, porque cuando jugaba el chino, cuando entraba el chino, salía yo, cuando salía yo, entraba el chino. ¿Pocas veces? En las prácticas, sí, pero pocas veces en el partido oficial. ¿Tenían algún freles al lado? No, ¿Sí? Sí, cada vez que se podía aprovechar, era lo mejor. Así que bueno, Horacio, la verdad que tuve una historia, la estoy pasando ahora. Has pasado por todos lados, tuve una situación, como decías vos, que ya tenías esas pilas de jugar en eliminatorias, pero bueno, fuiste un hombre clásico, referente del clásico, jugaste un cuadro grande, ahí convertiste a Peñarol, en algún momento hubo sondeos, no de presidente, pero de que hizo un subjuego a Peñarol, jugaste en Danubio, cantaste en Danubio, ¿qué te deja toda esa historia del fútbol de Oriazo Penalto? Yo creo que es una carrera, más allá de, más allá de que, de que muchos dicen, ah, tiró la carrera, podía estar en Europa, podía estar acá, o sea. ¿Me llega a traducir? No es que me llegue, sino que, a veces, ver la vida de los demás, es más fácil que ver la vida de los demás, pero como todos nosotros, como futbolistas profesionales, si hubo algún de nombre, a mí me tocó, por suerte, hacer un topo en el fútbol, y que muchos estén con la lupa para opinar de qué hice bien, o qué hacía juez, yo creo que, siempre lo digo con todo el mundo, estoy muy conforme, con lo que hice en tu carrera, agradecido al fútbol, porque, como te digo, si no fuera por el fútbol, muchas cosas de las que viví, nunca me nací en el otro lado, vivir en seis países diferentes, conocer esta cultura, jugar en tantos escritos, hacer tantos amigos de todos lados, poder andar en la calle, que es el futuro que reconozca, sé que es muy bonito, y que a mucha gente le hubiese gustado tener la carrera, o un poco de lo que hizo uno, pero, siempre está el que opina, y el que dice, ah, no, pero se relajó, o hizo esto, hizo lo otro, no entiendo que cada uno hace, las cosas de la mejor manera que puede, o como cree, yo siempre, toda mi vida fue igual, muy directo, y lo que a mí me parece que está bien, lo digo, le guste a quien le guste, y las acciones que tomo, no responsables por ellas, pero, creo que cada uno, tiene que vivir su vida, y en la mía personal, en lo personal, pienso de que, de que mi carrera, fue buena, fue, seguramente, hubiese podido ser mejor, o no, pero, pero estoy muy contento, con todo lo, lo que logré en el fútbol, y, y, y lo que dejé también, porque aparte de eso, uno creo que, te puede seguir vinculado al fútbol, y aportando mucho, de lo que, de lo que, fue la carrera de Aruz, por la carrera de Aruz. Horacio, ¿qué pensás hacer, cuando eres en el fútbol? ¿Tenés el curso de E.T. hecho? cómo está? ¿Querés tener algún portátil, con algún empresario, y ser empresario futbolista? ¿Qué está en la cabeza, de Horacio Peralta? Ahora mismo, en este, en este, en este instante, estamos haciendo el curso, que hace el segundo año, empezamos el año pasado, con un grupo bonito, de compañeros, y bueno, en principio, tener el curso, es fundamental, porque, para seguir vinculado al fútbol, o sea, a uno de los que le gusta, después, hay que ver la decisión, de decir, no quiere ser entrenador, pero, cuando siendo entrenador, tenés que cambiar muchas cosas, y, y tomar decisiones, que a veces son, un poco complicadas, pero, pero bueno, veremos, un poco más adelante, por el momento, estamos haciendo el curso, también lo que decías, de trabajar con empresarios, tengo un par de amigos, que me han dicho, de trabajar con ellos, pero bueno, todavía falta, así que, esperemos un poco. Bueno, gracias en serio, agradecerte, por, bueno, por esta nota, que bueno, te tomas que aparezca, en el municipio de la nota, vení de donde venís, con un entrenamiento, cansado, me decías, que le decías, que manejo tu señora, ahora en la vuelta, porque vos venías muerto, venías durmiendo en el auto, eso se valora mucho, muchísimas gracias, acá y bueno, es un gusto para mí, tenerlo, y bueno, mucha suerte. Bueno, a las órdenes, disculpa, las disculpas de que, se hizo esperar la nota, tiempazo, pero bueno, habían otras cosas, o no coincidíamos justo, y nada, un gusto de estar acá, y ojalá que sirva la nota para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.